Tiene una carga viral más elevada y que puede terminar contagiando a más personas y la capacidad de contagio también dura más. Bueno, para contar a la gente, de repente para aquellos que no están al tanto, vamos a ponerles un poquito en contexto. Presentaste esta mañana justamente un proyecto de ley en el cual, 10 días y piquito de la mañana, se va a solicitar el pase sanitario, o sea, el carnet del esquema vacunatorio completo para realizar actividades. Sí, actividades de concurrencia masiva, grandes eventos. Finalmente, la lucha contra el COVID es una lucha por la protección de la salud del paraguayo en general. Y por el otro lado, se están haciendo esfuerzos demostrables del gobierno y del sector privado para tratar de reactivar la economía. Que el paraguayo esté sano, pero que también tenga dinero en su bolsillo. El sector más golpeado fue finalmente el que realiza los grandes eventos. El presidente de esa asociación estaba a favor de esto. Ellos hace rato que venían con la intención de realizar un gran concierto con uno de los requisitos, el pase sanitario y de esa manera reactivar ese sector y darle empleo a muchísima gente que se quedó sin trabajo. El otro día justo hubo un acontecimiento que fue la fiesta hawaiana, que es un evento muy tradicional. Se iba a solicitar el pase sanitario y finalmente, a último momento, los organizadores dejaron de lado el pase sanitario. No sé si esto es así, si también lo confirman ustedes. Y esto es lo que hablábamos también. Más allá de la obligación o de que el gobierno establezca, es la responsabilidad del empresario, del que organiza esos eventos, de poder seguir organizando estos eventos en el futuro, en los próximos meses, en medio de esta situación, a través de un pase sanitario. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, doctor? ¿Cómo lo ves vos también, Hugo? Esta situación que ocurrió hace algunos días atrás nada más. Y siempre estamos corriendo nosotros detrás de la perdiz. Y en pandemias hay que estar dos pasos adelante. Es cierto que las pandemias son muy cambiantes. Y lo que está ocurriendo en ciertas regiones del mundo no se replica en tiempo real en otras regiones del mundo. Tenemos que dividir el globo terráqueo como se lo divide en el hemisferio norte y hemisferio sur, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo la ventaja desde el inicio de la pandemia que vimos nosotros la película por adelantado de lo que pueden hacer las diferentes variantes o el coronavirus con antelación. Nosotros nunca tomamos las medidas epidemiológicas acorde al momento. Omicron es una variante que fue descrita en Sudáfrica a fines de noviembre. En menos de cuatro semanas fue la variante predominante en África, Asia, Europa y América del Norte. En la época estival de invierno. Imagínense, en cuatro semanas sustituyó totalmente a la delta en un 80, 90%. Bueno, nosotros estamos comenzando a escalar el pico hacia de Omicron. Y uno dice, bueno, perfecto, tiene menos impacto en la salud, hay menos afectación pulmonar, hay menos cuadros leves, hay menos internados, menos tasa de mortalidad, gracias a Dios las vacunas tienen un alto porcentaje de protección, los antivirales actuales todavía son eficaces contra esta variante. Pero la cuestión es que en Paraguay tenemos más de cuatro millones de paraguayos y paraguayas que no están vacunados. Y las vacunas de alguna manera protegen para infecciones severas y también para ser grandes propagadores. Es diferente lo que está pasando en Israel. Israel tiene ya cuarta dosis aplicada. Y dice, bueno, vamos a liberar todo para ya crear la inmunidad natural y lleguemos a esa inmunidad colectiva. Una población pequeña, también como la nuestra, de 8 o 10 millones de habitantes, ¿verdad? Nosotros todavía no podemos replicar lo que hacen los israelitas o lo que hacen otras regiones del mundo. Porque nosotros estamos en tiempos epidemiológicos diferentes. Ellos van a bajar rápido el Omicron a partir de enero y nosotros vamos a subir rápido el Omicron a partir de enero. Y no llegamos al otoño e invierno. Y entonces siempre estamos detrás, ¿verdad? Estamos hablando del pase sanitario. El pase sanitario se tenía que haber implementado hace muchísimo tiempo. Yo no sé si ahora, cuando haya una gran circulación comunitaria, va a tener impacto no epidemiológico. Obviamente que siempre ponerle barreras al virus hace que esto se relentezca. Y entonces, ¿cuál es el objetivo final de que esto sea más lento? No es que la gente no se infecte. La gente se va a infectar o más tarde o más temprano. Sino es que no se infecten todos juntos en un pequeño periodo de tiempo. Que eso conlleve a estresar el sistema sanitario y que nosotros veamos muertes cuantificables por COVID en aquellos no vacunados o con individuos con factores de riesgo y muertes polivalentes por falta de asistencia. Ejemplo, INGAVI se cierra a partir del lunes y se hace otra vez COVID. Se suspenden 450 cirugías. Esa es la parte complicada. Existen afecciones o personas con otras dolencias que por mucho tiempo fueron postergados. Su tratamiento fue postergado. Y ponemos en riesgo nuevamente a un sistema sanitario que está haciendo el esfuerzo. Y el doctor cuando estábamos ahí y el equipo se fue a preguntarle si no quería agua, él le decía formas o cosas, quiero una cama porque están cansados. Los médicos, las enfermeras, el personal de apoyo, el personal ese que diariamente la atiende a las personas que acuden a los centros asistenciales, tanto público como privado, seguramente estarán agotados. Y pensando en eso, creo que tenemos que entender que cuando se piensa en nosotros, el yo pierde importancia. Paraguay puede convertirse, lo leía en un medio de comunicación y después lo replicaban muchos otros, que puede convertirse en un centro donde extranjeros puedan, antivacunas puedan venir a instalarse. Por eso la exigencia también del pase sanitario para las personas que van a ingresar al país. Vía aérea no hay problema porque eso te exigen, pero vía terrestre también nosotros creemos que esa exigencia... ¿Qué pasa por ejemplo, diputado, el doctor también va a dirigir a esta pregunta, si es que ya ha ocurrido el tema del pase sanitario para la gente que quiere ingresar a nuestro país y le da positivo al entrar, ¿para dónde le mandamos? No, no puede entrar, no puede entrar si uno no...